¡Hola amigos de Youtube! Hoy en Cocina con David vamos a preparar setas a la castellana. Ingredientes. Setas de cardo, pan de molde, ajos, cominos, pimentón dulce, pimentón picante, aceite y sal. Empezaremos dorando dos dientes de ajo por los dos lados. Cuando estén dorados, lo reservaremos. A continuación añadimos una rebanada de pan de molde cortado en cuadraditos y lo doramos por ambas partes. Cuando esté dorado, lo añadimos al mortero. Una vez que tengamos el pan en el mortero, añadimos los dos dientes de ajo y una cucharadita de cominos. Manchacamos hasta que quede una crema homogénea. Añadimos el caza aceite y salteamos las setas cortadas en cuartos, ni muy grandes ni muy pequeñas. Añadimos una pizca de sal y salteamos. Pasados unos minutos, añadimos un chorro de aceite y mezclamos con las setas. Añadimos una cucharadita de pimiento en dulce y otra de picante. Y mezclamos bien, para que se cocine junto al aceite y las setas. Posteriormente añadimos el majado de ajo, pan y cominos que hicimos antes. Un poquito de agua. Y mezclamos bien para que se forme la salsa. Cocinamos de 5 a 15 minutos a fuego medio o bajo, hasta que las setas tengan la textura que queramos. Y ya tenemos listas nuestras setas a la castellana. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!